Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Encuentro con la Información. ¿Cómo están ustedes? Nosotros, como siempre, aquí en la pantalla de Canal 5, comenzando otra edición de Panorama Informativo. Hasta las 21 estamos juntos para contarles lo que pasa en nuestra localidad y en la provincia de Misiones. Jueves 9 de marzo, mucho para contarles, así que acompáñennos. Acomódense. Bienvenidos. Estos son los títulos del día. Faltan docentes. Son varias las necesidades que se vienen evidenciando en la Escuela 906 del Barrio Malvinas. Desde el año pasado, se cursaron pedidos para la construcción de un tinglado que permita poder contar con un espacio cubierto para las actividades. También solicitan incorporación de portero y construcción de sanitarios. Pero el reclamo más urgente de los padres de los estudiantes es la designación de una maestra para tercer grado. Protesta y paro del MPL. Concentrados por calle Comandante Andresito, frente al edificio del Centro de Formación Profesional, el Movimiento Pedagógico de Liberación, concretó una jornada de protesta en reclamo de mejoras salariales. Además, hacen visible la situación de Ilicia y de docentes de la Escuela del Barrio Malvinas. Argentina con pasaje. Argentina con pasaje a semis. La selección argentina derrotó 2 a 1 a su par de Australia y se aseguró el primer puesto en el Grupo A del Mundial Femenino de Fútbol de Salón que se disputa en Misiones. Sin dudas, la albiceleste es una de las firmes candidatas al título. Pero antes, deberá sortear las semifinales que se jugarán a partir de mañana. Elecciones en Misiones. El Tribunal Electoral de la provincia oficializó las fuerzas políticas que competirán en los comicios provinciales del 7 de mayo, donde se elegirán gobernador y vicegobernador, 20 diputados titulares, otros 7 legisladores suplentes e intendentes y concejales en los diferentes municipios. Conforme lo establecido en el cronograma electoral, quedaron confirmados 8 partidos participantes. Vuelve el pedal. El ciclismo misionero está de parabienes. Es que este fin de semana, la capital provincial del deporte es la sede de la competencia de Mountain Bike, que esta vez planteó su circuito de competencia en un escenario rural en un sentido de darle mayor seguridad a los competidores. Desde la organización adelantaron que habrá premios en dinero en efectivo y las inscripciones continúan abiertas y se espera amplia concurrencia de público y competidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!